Y lo que en este momento las autoridades sanitarias estamos pidiendo es la participación de la ciudadanía para que tome conciencia de que es muy importante que acudan a vacunarse toda vez que la vacunación es la mejor herramienta para fortalecer las barreras de interrupción y prevención de nuevos casos.